Hey Fátima, fíjate que a vos deberían decir de Transformers, porque cuando te maquillaje te ves como otra persona, no Johnny, está mal, me veo sin ser, y sin maquillaje, don Johnny para que el maquillaje hace milagros, va que si va, va que ni parece va, en serio me veo bien diferente, que el nuevo nombre de la Fátima es Transformers, porque con el maquillaje le transforma la cara, es diferente, cuando no, es como la chica, hola, esa es la razón por la que a mi no me gusta maquillarme, porque imagínese que yo ando bien bonita así, bien maquillada, digamos para ahorita, y ya mañana me vean y vean así cero pintura y me digan a mi me dan ganas de darme un beso de ganar, y por qué no lo hace pues, por qué no lo hace, no es nada, no es normal, no, no, es que ha dado un cambio fenomenal, yo creo que, yo creo que ya le da, creo yo, como ya siente que ya va a llegar a la edad correcta, se ha revolvido, sabes que haber pasado, sabes que es lo que pasó, la última acabación que le dimos en el cocinando, que le dijimos que ya tiene 18 años prácticamente, está cocinando, estoy, montaña, mona, me queda mohanna, ay calmeate loca, marcándote, o sea, ella marca de territorio, camarada, entonces va entre usted, es que vos seguís con la clavazón de la Mona Fetana, notchavales? sigue todavía, no, 안돼, no,'sigue, no, no, si, Southern, ayer ayer que andábamos en el cine ayer que andábamos en el cine y que la mona se quedó el loco solo por quedarse con la mona también yo le voy a decir verdad yo me fui para el cine compraste suéter medio y después me lo vendes me dijo entonces yo lo compré para tener tu dolor mi amor calmante y me voy para el baño y es y a mí me hacen que me dicen que no se tiene que llamar nada y le digo yo y comienzo a hablar no sé quién hableme a nadie a nadie a mí pero pero sabes qué es lo que pasa ahí que ese es un amor de lejos por lo visto y están conociendo hasta hoy miren anda a preguntarle qué significa seguramente si viene así es porque quiere que la miren o no le aplaudimos le aplaudimos uno dos tres no porque si hubiera gritado yo hubiera sido que vive el amor jajajajaja cuando ella dijo que vive el amor pensé que iba a decir pero lejos ajajaja yo pensé que iba a decir yo ya cambié no 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 le había dado a un amor así a un amor así ¿cómo un amor así? o sea un amor así ¿cómo un amor así? ¿cómo un amor así? ¿me imagino que así como yo todo luchado? pues sí porque como es gringo, tienes papeles, sabes que te va a llevar, obviamente como un amor así lucho yo de ajajajaja pero no es solo por familia sino que cuando conoces a una persona y te sentís bien con esa persona creo que no importa ni cuánto tienes que viajar o cuánto tienes que verlo o cuántas cosas tienes que pasar sino que gustas film con papeles que no se van a ver ahora como si tuvieras una gran experiencia de cuántos años tenías cuando te pasó ese amor tenía 17 17, 18 que sabías de amor en esa altura hola hola y nos trae algo a nosotros otra vez si me como, gran interesado yo ya cambié el amor me aferró ahora le faltan 10 para el peso a todos los de aquí los aferrado el amor mexicana ya pasaste por ahí ¿cuándo pasaste en el teléfono con el tóxico? ya pasé exacto ya pasé o sea, todo el tiempo pasado seguramente hay como tres meses ¿quién es de qué está enamorado? ¿están enamorados? pero sinceramente ¿están ahora mismo? ¿están ahora mismo? ¿estuvieron? ¿estuvieron? ¿por qué? ¿están enamorados? vaya ¿están enamorados? ¿están enamorados? chepe está actualmente enamorados el sapo está enamorado el diablo sigue enamorado Franklin no sé si ya le pasó o me la trae pero sí estuvo bien enamorado hace poco todavía ¿están enamorados? ¿qué sentido? ¿están enamorados? ¿están enamorados? ¿están enamorados? ¿están enamorados? ¿has andado perdido últimamente? ¿están enamorados? sí, claro, claro fotos, 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 fotos 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 más que ella se me caiga de la vergüenza como este choco todo su dente, Ale no puedo agarrar otro ¿qué es? si quieres agárrame a mí solo ahí viene el sobrino ahí viene el tío pues si quieres cama camarada de mujeres camarada de mujeres camarada de mujeres ah, pues yo ni me diga el mero mero enamorado el sapo el mero mero enamorado vaya ahora es mujeres vamos a ver mujeres ¿quién le faltan aquí de mujeres? ah, la yo se le falta va, la primera enamorada la mona no creo mucho la ves si tienes bastante síntomas de enamoramiento últimamente tienes síntomas de enamoramiento bastante luego la jéssica la jéssica la jéssica la chiquilín no, la chiquilín no la chiquilín en modo horrible que, bueno, si hablamos de la pastillita poesiva pero no enamorada eso es, este perdida no no es, este placer placer cuando usted dice síntomas de enamoramiento ¿a qué se refiere con eso? o sea, ¿qué síntomas? o sea, ¿qué síntomas? o sea, ¿cuáles son los síntomas? a mí no me ha dicho si estoy en la cama ya no me molestará el más grande a mí no me ha dicho que ustedes no estoy ha cambiado no, vos no adiós, mucho gusto bueno, cuídese mucho adiós adiós vos podés tener tu chava y todo pero no te dejes que estés enamorada al menos tengo tres yo compreendo eso fíjate porque uno no lo ve y lo demás lo ven lo alcanzan a ver le están diciendo y está así mira, amistad es una cosa que me diro yo no la veía cama, está bueno ¿qué pasó? qué bueno salvarme de esa lista sí, la de ayer no se mira es que es el modo horrible que tiene ya pero de ahí que es que usted no conoce a la nadie con el amor ay, Dios él está dicho cuando se enamora ay, yo lo voy a enamorar ay, yo no se confunde con las personas por el modo ah, el amor ajá no, pero tú me saco mi modo era marcado no, no no, no es que vos querés saber por qué porque hemos echado de ver que vos estás enamorada tú sabes por qué quieres saber ¿por qué? porque quieres simularlo quiere ocultarlo mira a ver no, no quiero ocultarlo sino que quiero saber vaya ya Emily y Gustavito ya van a venir verdad y este aeropuerto y ahora la zona aquí donde se espera la gente ha dado un gran cambio no, es que está bastante diferente nada que ver como cuando uno esperaba ahí todo apuñado cuando venimos a tren el otro fue acá la esperamos allá ajá todavía no estaba todavía no estaba así porque por ejemplo esas letras que dice el Salvador ahí me ha gustado fíjese así que en lugar de hablar de tu enamoramiento porque no vamos a dar un mini tour aquí no, en el cocinante en el cocinante lo va a disimular va, entonces ya dijo el diablo ya que antes ella te voy a Dulce Messi pedía que la acabáramos y cocinando permite mi amor que hoy te toca el otro cocinando sí y ahora no, por lo mismo por lo mismo lo mismo es que no puede disimularlo el problema es que si le dicen yo no voy a tratar de disimular mirenla, miren porque me siento bien hasta un corazón y mira vecino yo de verdad, de verdad yo me siento decepcionada ¿sabes por qué? porque vos me habías enseñado bien el camino a la chapupencia ajá y ahora ella cayó yo me siento sola yo me siento sola oí que no sé yo era sola presidente del equipo no te sientas sola yo te enamoraste lo siento yo digo aquí en mi mente y analizando ese camino a la chapupencia nadie lo lleva ahorita ya nadie ahorita todos es cierto necesitamos uno alguien que los dirija porque ya ya no hay ya así va así va así va mi novio te voy a parecita le voy a decir algo hagan como el diablo y yo que nosotros hay veces que cambiamos de rumbo y no de mujeres y luego regresan y luego regresan a por